La Federación de Escuelas de Zamba de Artigas determinó que para el Carnaval 2017 las cuatro escuelas del Grupo Especial desfilen en las tres noches por Avenida Lecuader. La semana pasada en la reunión de la Federación, el día jueves, quedó pautado que para el Carnaval 2017 tendremos importantes novedades con relación a los desfiles. Los días de desfiles, sábado y domingo y lunes, se mantienen como así lo solicitó la Intendencia Departamental que pretende tres días de desfile. La innovación vendrá por parte de la Federación cuando las cuatro escuelas que integramos la FEDESA vamos a desfilar esos tres días. ¿Cuáles son los beneficios que le traen a nuestro Carnaval los tres días de desfile con las cuatro escuelas? Bueno, el primer beneficio es para la gente que el día lunes queda sin lugar en Lecuader para poder ver a las cuatro escuelas juntas. Entonces van a tener tres días donde podrán acceder a lo mejor del Carnaval de Artigas. Lógicamente que pensamos también en el espacio para nuestras escuelas de Artigas invitadas, Emperatriz del Progreso y Garra y Corazón. Ellas desfilarán el sábado una, el domingo la otra y el día lunes las dos. O sea que el lunes van a haber seis escuelas en la avenida. Exactamente y los otros días cinco escuelas. ¿Eso no implica un desfile muy largo? No, porque tenemos importantes cambios en el tiempo de espera entre una escuela y otra que estamos pensando, instrumentando cómo acortarlo y estamos viendo otra estrategia además para hacerlo más dinámico el desfile, para que puedan todas las escuelas brindar un espectáculo acorde, de calidad y que el público pueda acceder a todo lo mejor del Carnaval desde el primer día. Eso también va a demandar mayor trabajo en la organización dentro de interna de la escuela, ¿no? Sí, obviamente. Es importante el sacrificio que está haciendo cada escuela cuando está aumentando en un 50% su trabajo porque nosotros lo que estamos haciendo es imponer más trabajo a cada una de las escuelas pero estamos pensando en un beneficio para el público y para la gente de Artigas principalmente. Al respecto, el día sábado, donde van a ver a las cuatro escuelas de la Federación, el precio de la entrada va a ser el mismo del Carnaval 2016 del día sábado cuando la persona pagaba para ver dos escuelas de la FEDESA y las invitadas, va a pagar el mismo precio en el Carnaval 2017 y va a ver a las cuatro escuelas de la FEDESA y a una invitada. Un sacrificio importante de trabajo de la FEDESA, de las escuelas, pero pensando en nuestra gente, en la gente de nuestra ciudad. ¿En materia de promoción fuera del departamento ya están trabajando? Estamos trabajando y venimos planificando esa promoción ya desde hace más de un mes. Estamos el día 31 de agosto en la ciudad de Montevideo. Vamos a estar con el intendente departamental haciendo una promoción en los medios capitalinos. ¡Gracias!